Y esta se va a ser el cielo para la señora Teodora Ahí va su canción, ánimo de los guarayos Roberto Munciño le dice a Teodora Respeta el cariño que traigo pistola La traigo con ocho tiros Y va con dedicatoria Tu ya estas ferida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mi no me cuadra nada No seas tan coqueta, se mas decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te he querido, mis padres me han dado Estar en pedida mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Saco la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodora Pero a Teodora los jueces la vieron Tan entalladita que la libertad le dieron No mas porque era bonita No mas porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros mas no se ha casado Para degustar la vida Con su vestido entallado Y una corona del rey raza ¡Ánimo! ¡Saludcita!